¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Chicos, bueno, vamos a crear un dragón nuevo Este ya está muy viejo Vamos a matar este, porque es que... ¡No, no, no, regámenlo, regámenlo! ¡No! ¡Tú no de fuego! ¡Eh, eh! ¡Toma! ¡Y tú no miras mi pantalón, por favor, vete! ¡Vete a tu habitación, por favor! ¡Vete a tu habitación! ¡Ya le vamos, ya le va a servir más este dragón! Espada Desde el funeral hemos pasado bien Pero bueno, ¿veis? Es que esta espada me ha gustado Martín iba a conseguirme el progreso Una espada permanente En serio, ¿cuánta vida no, tío? ¡Eve que para! ¡Te voy a quitar la tablet! ¡No! ¡Pues para! ¡Me quito aquí sentado! En serio, esta espada me ha quitado la mierda ¿Qué me ha quitado? Claro, es que estas espadas son poderosas, pero... No ha quitado nada ¿Por qué no coges a katana? ¿Qué katana? Dale, los mobs este Pero si esto ya no está ¡Eh! Esto ha quitado más y esto... Esto menos ¡Adiós, DRAGÓN! ¡Ay! ¡Encontramos a ser la víctima de Maciel! ¡Can tú! ¡Para! Y ese ha sido... ¡Hostia! El Cufre del DRAGÓN ¡¡Esto es para conseguir otro! ¡¡NOO!!! ¡Hostia! Adiós, dragoncito ¿Y tú vas a ver ya, Mekka? ¿Eh? Vale, vamos a crear algo de obsidiana Para, pues, si el nuevo dragon se pone chulo Que para chulo, mi culo, ya lo sabéis Y se creaba con un guapo nuevo Deberías comer con los manos Es de buena educación Deberías comer con los manos, no de un negocio Ay, te habla de récord Que me deje las cárnicas En la chimenea Jou, jou, jou ¡Que me deje! ¿Qué he visto? Soy un maestro ¡Que me deje! Ya puedo salir a tu canal, mira No Tío, estoy buscando Vale, y las hadas también están Y Fénix Vale, vale Martín iba a conseguirme el progreso Madre de dragones Y tú no pagas ya Porque eres un poco caja Me mudo ¿A qué te refieres? Ya veo ¿Cómo? ¿Cómo se mueve el comando de Minecraft? ¿Qué comando? En el que te hacía modir ¿Y a quién naciera? ¿Vara aquí? No ¿Sí? ¿No? Ya no sé que sea más íntegro Para que no lo hagas Vale, ¿Vara aquí? Bueno chicos, el dragoncito está aquí ya Va a ser muy pequeño Eso avisa ¡Oh, pero es que guapo! ¡No! ¡Me he roto! Lo siento, dragoncito Era para hacer una prueba Bueno, yo te dejaré Por ahí hay una Hada que es súper guapa Uy, ¿Cómo se generaba el hada? O sea, ¿Cómo se domesticaba? Martín iba a conseguirme el progreso Eso es muy poco ético Se domesticaba con polvo, ¿verdad? Creo que sí Polvo de piel herminoso Quita la agua A ver, que es que no encontré el polvo No sé si era con polvo, ¿vale? Era con polvo Con polvo, no Las hadas no me ven, polvo Polvo, la verdad A ver, ahora se me entro a casa Porque aquí capaz de que la hada se me vaya la verga Vale, aquí está la hada Vale, y ahora hay que domesticarla Tío, no O sea, no estaba con la de hada, ¿no? Con su mod Porque hay veces mods que se domestican Con cosas varias de Minecraft Por si acaso, espero Por si acaso Se soltaba, ¿no? Y la hada iba Tío, con su domesticado Una hada, tío Voy a tener lo que buscar Buscando Pero no se la voy Soy tonto, ¿vale? Eh... Vale Vamos a matar a esta hada Que da mala suerte Y se domestica así ¿Cómo era? Eh... Perdón Martel, ¿te importa que te pones un 0.6? De copa ella No sé cómo se llamaba en este Minecraft Tarta Tarta Vamos, así se domesticaba No sé, pero yo creo que sí Venga, cómete la tarta O igual era así, espérate Eh, ¿cómo han salido dos hadas? Porque de antes, ¿qué? Ah, claro Tío, como se domestica La madre que te parió Es que si en mi otro mundo tenía hadas Igual era así ¿Veis? ¿Cómo lo sé? Mejor es que esta me... Ahora me persigue Va a ser igual hasta mejor que un chocobo Porque mira lo que hace Mira Hace Hace esto, mira Sit Y la queda así Guay, qué guay Campanilla La voy a llamar ¡Campanilla! Campanilla Quería haber tenido antes el dragón Pero bueno Eh... Eh, vale Hostia, le está diciendo algo Vale Vale Alberto, si ves este vídeo un saludo Ponga un comentario El dragón no está todavía ¡No es verdad! Que llueve, se va a mojar Precipitación activada Verde desactivada Mira el dragón Se ha movido 14.748 al tiempo Sí, mira Se sienta Y cae Pero no tiene nada La niña caída ¡Mirad el dragón! ¡Qué muy bien! No puedes subir más O sea, sí, pero... Te cuesta Pero si eres una, tía Puedes volar Este hada está mal Adiós, hada Siempre he tenido curiosidad De qué es lo que pasa Como se queda a caer A ver, es que va así mejor ¿Ya empiezas con los bugs? Sí Que caga Hay que tener cuidado Porque haces así Mira chicos Campania se mete por la rejilla ¿Veis? Te recuerdo que si se puede Que si tienes una edad Me puedes hacer una volteada No puede hacer Sí Se mete por la rejilla Mira, es que es increíble ¿Ves? O sea, a ver Vamos a ser sinceros Se te pega, ¿vale? Pero Esto no será así Esto era la cabina Mía Tío dragóncito Crece ya, por favor Igual no crece No campanilla ¿Y por qué no miras Mejor un tuto diario? Vale, bueno Ya mientras voy a A crear mi casa mejorada ¿Vale? Parece que estás Un dragón Bueno, voy a dejar Esta espada Porque capaz de que Sin querer vaya Y mate a campanilla Es como Desde que si llevabas una espada Y ibas a A besar A las primeras Y ellos se huirían ¿Para que sí? No me acuerdo Sí, eso es un mod ¿No lo recuerdas? Pues no lo recuerdo Tengo piojos ¿No tienes piojos, chaval? Piojos Piojos ¿Qué pasa? No, imagínate La hora con sabers Con sabers ¿Se puede? Yo no sé Si yo Si yo además Lo tuve Pero es que peta mucho Es el problema Lo malo Por petar Pero es que tampoco Te pongas a petar Pero es que tampoco Te pongas a petar A la campanilla Que me estorbas un poco Venga A la mala Mala Venga, siéntate Venga Venga, te dejo Al cuatro días Y que me mueras Tú será Es broma Tío, hacían un ruidito Las alas de Pobre, pobre Mira, mira Eh Mira, mira, mira Mira Ya no se le puede pegar ¿Veis? Mira, mira, mira ¡Ey, je, je! ¡No, se pone con eso! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡A la muerta! ¡Esto es mi campanita! ¿Qué pasa, campanilla? Dale, dale, sí, vete, o sea, no. Te hago en la caña conmigo. Pero no es que no se la pueden matar. ¿A quién? A la campanilla. ¿Campanilla? ¿Qué es la campanilla? La ala esta, ¿no lo has visto? Sí. Joder, yo he visto a campanilla. Vaya mentira. ¿Qué? Yo tengo una piel. Ya sé. Por si acaso. Ya, ya se me voy a escapar, pero casi mejor. Ya. Es que los lobos petan mucho. ¿Los? Los lobos. ¿Los? Voy a coger mis caballos. Voy a coger mis caballos. Yo, pripo, como... Joder. Joder. Voy a coger mis caballos y los voy a encerrar para que no se me escapen. No quiero hacer unos cuantos episodios de... De traparse en Ascapautel de la Pau, no sé qué. Hostia, la hada. Hostia, la hada. La hada estaba por aquí, ¿no? Hostia, tengo que ya... Ah, vale. Tú quita. Vamos. 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 Vamos, esclava. Vamos, esclava. Vale. Vale, yo desde aquí... Yo desde aquí... Ya estoy aquí... M.T.L.S. Hachi, ama, ames, ama. La hada, persiguiendo a... ¿Sabes qué se merecería a Day, que a Layne le pegas? Eh, Layne versus a Day. Gana, Layne. Bueno, a ver si puedo poner cosas. Oye, ¿te imaginas que tú y yo fuéramos al mismo juego de grabas donde están todos estos que se me irán al mismo juego de nosotros? Eh, si no las lo fuda, ¿por qué? Mejor hay que en casa. No, no. Bueno, voy a cerrar puertas siempre y a ver si esto sale donde. Tío, me amo a mí que no son estas antorchas. ¿Por qué mejor hay que en casa, Martín? Creo que era fuego, bro. Creo que era fuego, eh. Sí. Era fuego, ¿verdad? Fuego, sí. Espérate, yo para mí que sí. Creo que para el dragón de agua era agua, meterlo en agua, no sé, eh, no sé. Creo que al llover se pone bien, a ver. Espera, vamos a cambiar este. Ah, pues qué pena, no he cambiado. Llover. Tío, ahora se ha estallado. Tío, no sé. Ah, sí, no. O sea, sí, sí. Tío, ¿cómo era? Tío, ¿cómo era? Tío, ahora está. Preciliación activada barra desactivada. Chicos, mira, ahora parece que está surgiendo efecto. Pero quiero hacer otra cosa. Quiero hacer una cosa que es esta Ah es el endergo Pues nada, no funciona O igual si Como no os hago Si yo no quiero que el otro dragon ante fuego Pues no Nos tendremos que conformar con el de fuego Aquí está incubándose Esta es cuando se hace Un momento y el hada Mira yo cojo la hada Voy a hacer una cosa Perdón por no hablar ¿Qué he hecho? ¿Y el hada? Hostia Que hemos perdido al hada chicos La hemos perdido Hemos perdido al hada chicos La hemos perdido Lo hemos perdido Tío Joder ¿Por qué? ¿Por qué? Ah que sigo teniendo nada ¿Por qué no me deja ¿El batón este está mal o qué? No me deja girar Espérate que igual el hada no se ha acabado Como que la tengo encima Hostia que igual el hada no se ha acabado Ay eso me pasó un día Vamos a ver Como siga y el hada ahora Y esté volando De todas formas no iba a crear otro hada Si con este hada llevo un mes o un año incluso Aquí el canal Si sobrevive el canal y el hada un año Igual soy esta valiente para crearme otra verde Joder Joder el hada astuta Ahora se me deja girar Como está donde creo que está Espérate que hay que buscarlo No está el hada tío Hostia ¿Vale está aquí? Espérate Tío Tío Nada Una cosa ¿Estás hecho con eso? ¿Pero por qué se ven así si son estas? ¡Muida! No por qué se ven así pero bueno ¿Qué hace Manolo por fuera? Vale No Manolito está por ahí fuera El wow sigue incubándose Así que bueno Vamos a crear otro hada Sé que se pueden crear Un mil mar Y ahora Pastel Era tanto Y tú vas a lanzar aquí fuera Campanilla Sí, sí Ahí abajo Muy bien Campanilla Ja ja Ya lo sé Y ahora Campanilla ¿Veis? Es que hago así Muy bien Campanilla Muy bien Muy bien La cojo hasta en el aire Ja ja Que traviesa Pues esto solo tendría que haber hecho algún lado o algo Imaginaos chicos Cojo algo Con campanilla Hice esto Ah, que con el logo no funcione Y la otra campanilla me da un disgusto Pues ahora por perro vas a morir Ahora por perro vas a morir Campanilla, a ver qué susto No sé si es bueno No sé si es bueno Tío, quédate con la vida No sé si está dando Son estos Chicos Pues No sé si es bueno Poner la partida o guardarla con campanilla En el aire volando Supongo que sí, así que bueno Campanilla está por ahí Adiós chicos Supongo que sí, porque yo lo hice más ¿Os imagináis? Un hada lleva un mes volando Como la del Minecraft Sí puede, porque si no apagas el Minecraft En dos años, en un mes Lo hace, lleva un mes volando Y los machos tienen A través de las alas Al igual que los dragones de fuego En el caso de los dragones eléctricos